En dos momentos importantes de su vida actoral, el paisa Luis Eduardo Arango estuvo de boca en boca. Selena Botero, Adriana Arango y Liliana Estrada gozaron con sus entrevistas. Hoy Luis Eduardo sigue vinculado a la actuación, en especial al teatro. Luis Eduardo Arango, un actor que va de boca en boca y que no necesita presentación, mucho menos entre antioqueños. Y que además como buen paisa nació en pleno parque de Berrío. Usted comenzó a estudiar mecánica y además electrónica, ¿por qué terminó actuando? No, yo creo que yo comencé actuando y después estudié mecánica y solamente que llegó el momento de la decisión. ¿Pero hizo el gasto de la matrícula? ¿El gasto de la matrícula? No, en esa época era muy barato y además yo como era un estudiante me dieron beca y todo. No, no hubo que pagar demasiado. El gasto no fue muy grande en realidad. Yo pedía los libros prestados y no. O sea, yo tenía conciencia de que no era como muy responsable al respecto. Entonces más bien decidí hacer una cosa así a lo pobre. Y no, ya llegó el momento definitivo en que uno tiene que agarrar uno de los dos caminos. Y agarré este que era como el más sabroso, el más rico. Tal vez el personaje más famoso es William Guillermo. ¿Cómo nació ese personaje? Con los años. Yo creo que eso no tuvo un momento clásico de nacimiento. Cuando nosotros estábamos haciendo el rehén, una obra del Teatro Nacional, Pepe trabajaba ahí. Y entonces en los intermedios Víctor y yo éramos los payasos del grupo, claro. Y entonces hacíamos todas las payasadas posibles, tocábamos instrumentos, echábamos chistes. Y en una de esas a mí se me ocurrió imitar a uno de mis amigos, un amigo mío. Y la imitación salió como muy sabrosa y Pepe le gustó mucho y a todo el mundo. Y entonces Pepe me dijo que si los llevaba al chinche. Y yo le dije que bueno, para lo que no hay pereza. ¿Y por qué William Guillermo? ¿Por qué ese nombre? William Guillermo, ese sí lo escogió Pepe. Porque esos nombres complicados y como tirando a extranjeros se usan mucho en nuestro medio. En Antioquia, en Quindío, en Guisaralda, en todo esto. En el occidente se usan mucho. Y a él le pareció simpático poner William y Guillermo. O sea, la repetición. Exactamente. La redundancia ahí total. Entonces a mí también me pareció simpático y lo adoptamos de una. ¿Y por qué es taxista? Es taxista porque es lo primero que encuentra. Mejor dicho, el hombre no es realmente taxista. Él es todero. ¿No es cierto? Entonces de pronto le sueltan un taxi o le sueltan una buceta o le sueltan un toro. O lo que le suelten y el hombre lo maneja. ¿Por qué no crea en este momento algo de William Guillermo? ¿Algo de William Guillermo? ¿Qué crees que crea? Yo te voy a crear lo que vos quieras pues bizcocho. Pero usted no tiene que hacer mucho esfuerzo para ser William Guillermo. No, no, no. No, mucho esfuerzo no. Eso sale suavecito. Luis Eduardo Arango ha cumplido el casi que tradicional proceso que cumplen todos los artistas en Colombia. Primero comenzó en el teatro hasta que un día un director de televisión lo encontró e hizo que él desarrollara todas sus capacidades artísticas y finalmente llega a la fama. Para usted en esos seis años de trabajo en la televisión, ¿qué ha significado como persona la asimilación de ser famoso? Yo creo que lo que uno hace, en lo que uno lo transforma el ser artista es muy grande. ¿Por qué? Porque la visión total del mundo se transforma, es distinta. Cuando uno está estudiando, cuando uno está haciendo una vida normal, digamos, está en la universidad estudiando ingeniería y de pronto llega el descubrir el arte, el descubrir el teatro. Y toda la dimensión cambia muchísimo. Ya uno comienza a entender a las personas de una manera distinta. Y los eventos sociales y todo lo que sucede en el país, digamos, y en el mundo entero ya es diferente. La visión es diferente para uno como artista, como actor. Entonces, la fama es algo que arrastra el ser artista, ¿no es cierto? Yo creo que más bien es un apoyo muchas veces y muchas veces también es un lastre. De pronto uno tiene que luchar contra la fama a veces y como sobreponerse la fama para seguir haciendo un buen trabajo. Bueno, y ahora que en Medellín hay un canal regional, usted que es Paisa, ¿usted no ha pensado en la posibilidad de venirse a trabajar aquí? ¿Sabes qué? A mí me gustaría muchísimo, de verdad que sí. Lo que pasa es que yo allá en Bogotá tengo una cosa ya muy consolidada, ¿no es cierto? Ya he estado trabajando durante mucho tiempo, ya tengo, estoy formando un hogar y ya es muy difícil mi traslado para acá. Tranquila, doña. Yo lo espero aquí, vaya, tranquila, yo lo espero. Si usted pasa eso, ya vueltas y yo estoy aquí tranquilo, no se preocupe por eso, pues. Eh, ¿qué opa es Matracio? Ay, María, como estás de verde, me da pura envidia, ¿o qué? ¿Me hiciste acordar del... Yo voy a llamar al maestro Chinchero que te veo bobozo? ¡Ea, qué boquita, no! Ni quiera lo vi. ¿Cómo era el papá, no? ¡Ay, mar! ¿Qué opa, hombre? ¿Qué opa, Chinchero? ¿Ven o qué? ¿Cómo va el taller, hermano? ¿Cómo? Ah, no, pues. Mejor dicho, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo estoy aquí en el apartaco de una señora que tengo que llevarle al mercado para no sé dónde. Entonces estoy aquí esperando que suba. Pero, ¿sabes qué? Entonces yo me dije a mí mismo, mí mismo, tenés que llamar al Chinchero, puede decirle que estás aquí, que te va a demorar un ratito y tal, y Pascual, antes de que te dé tuqui, tuqui, lulu. Mejor dicho, seguro, bacán, cuando le diga. Chao, hombre. No necesita presentación nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy, muy bien. ¿Cómo te va en tu tierra? Me va como me debe ir. Yo creo que aquí uno obtiene lo que exactamente se merece. Felicidad, alegría, dicha, calor humano, calor de temperatura también. Calor delicioso. Calor delicioso. Y entre paisas, ¿no? Y entre paisas, claro. Porque a este, caballero, aunque esté viviendo en Bogotá hace tantos años, el paisa no se le pasa, ¿no? No, uno de todas maneras es conservar la naturaleza, la esencia, el alma, la vida. El paisa, será paisa hasta el final. Recordemos ese primer papel en televisión que lo hizo famoso. El que me hizo famoso, el primero que me hizo famoso tal vez fue Mujercitas, uno que dice Mujercitas. Era una novela... Ese no me acuerdo. No, tranquila, no se acuerda casi nadie. Era una... Entonces no me hizo tan famoso. No, 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 no. Más bien... Quiero decir, mira, esa novela era una novela hecha entre amigos. ¿Por qué? Porque era para una programadora que estaba casi al gordo de la quiebra y necesitaba de la chiva cortés. Sí. Entonces necesitaban que los amigos no cobraran y yo, no era amigo, pero no cobraba. Cumplía un buen ingrediente que era que no cobraban, no sabía ni siquiera qué cobrar ni nada, sino que lo que me quisieran dar. La novela la pasaban a las cuatro y media de la tarde, la veían las mamás de nosotros. Claro. Y los primos, en fin, familiares. Pero sin embargo era una novela juvenil. Y como era juvenil entonces tenía mucha audiencia entre los juveniles y los sardinos. Yo me acuerdo cuando llegué en ese año 80 o 79 de diciembre, diciembre de 79, acá. O sea, estamos hablando de hace 30 años. 30 años. Es que estoy cumpliendo en 30 años. 30 años de oficio. De oficio. Y entonces yo me acuerdo cuando llegué aquí a Medellín. Yo me bajé del aeropuerto atrás, cogí un bus para llegar a la casa y todo. Pues normal, como siempre. En el barrio Castilla y voy subiendo. Había que bajarse del bus y subir como cuatro cuadras a la casa donde vivía. Era la casa de mi prima. Entonces voy subiendo a la calle y empezó un tropel de gente atrás. ¡Eh, eh, eh! Y yo, ¿qué pasaría? ¿Quién está matando? ¿Qué es esa cosa? Todo detrás. Y era conmigo y me dio un susto y yo me dijo, ¿esto qué? Realmente fue impactante. Era la primera vez que me pasaba algo como eso. Bueno, ¿y usted le pone el sentido de humor a la vida igual? Pues sí. Pues en sus relaciones como papá, como esposo o ya en ese caso ya es distinto. No, a mí me gusta mucho reírme. Muchísimo. Pues si yo me pasara la vida entera siendo charrasquillos y ríéndome, yo sería feliz. Igual no se puede, ¿no? Hay cosas que hay que asumir con seriedad y tomarlas como debe ser, en fin. Y sí, me gusta tomar la vida con humor mientras más me abierto. Lo que pasa es que también hay momentos en los que no se dan las cosas para estar feliz. Como los ciclistas, no se dio, los futbolistas. No se dio, la gente no se lo tiene. ¿Una buena recomendación para los actores jóvenes? Pues la única recomendación es trabajar. Yo creo que es lo único que se puede hacer como recomendación. Porque igual si alguien quiere ser actor debe tener algún talento, debe tenerlo, alguna predisposición natural para hacerlo. Y lo que pasa es que esa predisposición hay que organizarla, manejarla, hay que ponerla en un punto, hay que saber cuándo sí, cuándo no, cuándo se debe, cuándo no se puede. ¿Y eso quién le dice a uno cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo se debe, cuándo no? Pues ahora hay escuelas, hay escuelas y hay que estudiar y hay que trabajar, hay que leer mucho, hay que ver mucho, mucho teatro, ver mucho televisión. Hay que estudiar, ¿no? Sí. O sea, eso, pensar que la carrera de actuación es simplemente una carrera porque se tienen habilidades, no, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que ser perseverantes. Claro que sí, es como hay gente que tiene mucho talento para cantar, pero si no se aplica a estudiar, no va a llegar nunca a nada, así lo tenga todo el talento del mundo. Gracias por estar con nosotros. Un placer para mí.